Hola, mis niños de tercero, bienvenidos a la clase de informática. Hoy vamos a hablar sobre el internet, básicamente sobre el correo electrónico, ¿ok? Entonces, quiero pedirles que por favor por aquí, por este lado, escribamos la fecha, es junio 10. Bueno, me está fallando el teclado, entonces me tocó con letras. Junio 10, por favor ustedes pónganlo en número. Esto vamos a leer, dice el correo electrónico. Existen muchos programas para enviar correos, entre ellos están el Hotmail, Yahoo, Gmail y otros, por ejemplo como Outlook, es otro, en el caso mío yo tengo Messenger, entonces son varias formas, varios programas. Tú puedes crear tu cuenta en cualquiera de ellos, todos son gratuitos y eficientes, ¿listo? Yo creo que ustedes ya tienen correos, sin embargo, pues vamos a notificar cómo se crea el correo electrónico. Crear un correo. Para tener tu propia cuenta de correo debes, por ejemplo, digitar www.gmail.com y el computador va a desplegar una pantalla que tiene en la parte superior las barras de los menús de internet. En la parte izquierda de las páginas, unos mensajes relativos a Gmail y de actualizaciones propuestas. Al lado derecho se encuentran dos secciones. Una contiene las casillas para ingresar tu nombre de usuario y tu contraseña. Con la ventanilla de abajo se crea el nuevo correo. Ya vamos a hacer el ejercicio. En esta ventana, haz clic en crear una cuenta. Inmediatamente se despliega una especie de cuestionario que incluye el nombre, el apellido, el nombre de registro, la contraseña, la verificación de la contraseña, la pregunta de seguridad y la respuesta. ¿Para qué en la pregunta de seguridad la respuesta? Por si se nos olvida la contraseña, con esa respuesta a esa pregunta podemos no perder el correo que abrimos. Después de llenar todos los datos se presentan las condiciones de uso de tu correo, las cuales tú aceptas o no aceptas. Si las aceptas, quedas creada tu cuenta de correo y si no aceptas, no puedes tener tu cuenta de correo. Tu nombre de registro debe ser único en todo el mundo. Por lo tanto, debes ser muy creativo en inventarlo. Además, la contraseña te garantiza la privacidad de tu correo. Por lo tanto, no se la debes decir a nadie, pero la debes poder recordar con facilidad. Entonces, miren, esta ventanita que nos sale acá, es la ventana que nos aparece para crear una cuenta, bueno, en este caso en Gmail. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que dar clic. Abrir tu correo. Ya, cuando ya creemos la cuenta, vamos a entrar a ella digitando nuevamente www.gmail.com y vamos a escribir ahora, no tenemos que poner el nombre, el apellido, la ciudad, nacimiento, nada de eso, sino que el nombre de usuario y la contraseña. Supongamos que el nombre de usuario es niño grande, pequeño travieso, niño genio, bueno. Y con ese nombre de usuario, ustedes ingresan y la contraseña es la que es secreta y cada uno conoce. Cuando intentes crear tu cuenta de correo, es posible que ese nombre ya esté registrado, en tal caso debes cambiarlo. ¿Listo? Entonces aquí, esta ventana que está acá, es la que nos va a salir cada vez que entremos al correo, siempre nos va a salir esta ventana. Y esta que está aquí, nos va a salir una sola vez, pues en el momento de crearla. ¿Listo? A menos que vayan a crear otro correo. Dice acá, ¿Cómo envías un documento adjunto a tu correo? En la ventana de tu email aparece una pestaña que dice adjuntar. ¿Qué entiendes por este término? Pues ustedes, esto sí lo van a responder ustedes de manera individual, porque es ustedes que entienden por adjuntar. Van a escribir la respuesta por acá, si les cabe, por acá en un ladito. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por adjuntar? Investiga cómo a tu correo le puedes adjuntar otro documento. ¿Cómo será que se puede hacer eso? Ya lo vamos a mirar. ¿Y qué capacidad tiene tu correo para enviar documentos adjuntos? ¿Cómo envías una foto a uno de tus contactos? Describe el proceso paso a paso. Vamos a hacer estos ejercicios. ¿Listo? Y este ejercicio de práctica. Empecemos entonces tratando de crear un correo. Listo, entonces este es el escritorio de mi computador. Voy a abrir Google Chrome, que es para entrar a internet. Y aquí entonces ponemos www.gmail.com y le doy enter. Bueno, acá tengo abierto el del colegio, así que vamos a cerrar sesión. Listo, entonces dice usar otra cuenta, elegir una cuenta, porque no es usar otra cuenta. Vamos a darle acá usar otra cuenta. Bueno, en este caso, ¿no? y aquí me sale entonces el crear una cuenta. ¿Sí ven? Crear cuenta. Yo le doy ahí. Para, para mí. Entonces yo empiezo a poner mi nombre. ¿Listo? Voy a crear una, porque es que yo tengo tres correos, no puedo crear otra. Entonces voy a, voy a crearle una, por ejemplo, a mi sobrino, a mi sobrina. Mi sobrina se llama Dana, y el apellido de mi sobrina es Ramírez. ¿Listo? Porque quiero mostrarles cómo se hace. Ra, mi, mire. Acá me están dando una opción, Ramdana 33. No, ese no me gusta, porque es muy difícil de, de, es muy difícil de recordar. Entonces voy a poner los dos nombres de mi sobrina, para poder buscar un correo. Ramdana no me gusta. Los puedo poner, da, daleja. Daleja 07, que es el número de su cumpleaños. Daleja, daleja, daleja 7. Vamos a ver si, si funciona. Arroba gmail.com. Contraseña, vamos a poner una contraseña, entonces que sea, su fecha de cumpleaños. ¿Listo? Una de las formas más fáciles, es poner la fecha de cumpleaños. No se las voy a decir, porque se supone que es, oculta, que es privada. Sencillamente ponen, una fecha de cumpleaños. Eh, perdón, una contraseña, que ustedes pueden recordar. Acceder a tu cuenta, en su lugar. Vamos a decir, siguiente, a ver que me sale. Listo. Como no se puede ver, entonces tengo que, volver a escribir. A ver. Es que no veo. Listo. Ahora sí aquí. Listo. Ay, no puede ser, me tocó mostrarlo. Pero, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando septiembre? Sí, es la misma. Ah, ahora sí. Dice, miren lo que dice acá, este nombre de usuario ya está en uso, hay que elegir otro. Listo, ese no se pudo. Entonces, Dana Ramírez, voy a ponerle. ya está en uso, toca poner otro. ¿Sí ven? Entonces, esta es la parte donde uno tiene que tratar de buscar más formas. Alejita. también. Entonces, a ver. No, 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 no. No, no. no. Gracias. ¿09 por qué? Porque 0-9 es el número del mes de septiembre. Tampoco, ay, ya me cansé. Ramto, dale. Ramto de Aleja. Ramírez Torres de Ana Alejandra. Uy, por fin. Ese sí funcionó. ¿Listo entonces? Ahora lo que procede es terminar de poner esta información. Entonces, en este caso yo voy a ponerle mi número, porque ella no tiene. Dirección de correo de recuperación. Voy a ponerle mi correo. Tiene ardilla, puse. Arroba, escena.com. Listo. Entonces, aquí está la fecha de nacimiento. Ella nació el 7 de septiembre del año. ¿En qué año estamos? En el 2000. Ya mencioné el 2007. Mujer. ¿Listo? Quise vincular tu cuenta con uno de tus padres. Debe completar, solicitar que uno de tus padres acceda. ¿Listo? Entonces, en el caso de ustedes, como son menores de edad, pues tienen que poner, en el caso de mi sobrino, también es menor de edad. Así que, tienen que poner el correo de uno de sus papás o un adulto que los conozca y pueda llenar de correo electrónico. ¿No podemos encontrar tu cuenta de Google? ¿Qué? Ay, Dios. Uno de tus padres debe completar el proceso de creación de tu cuenta. Debe administrarlo hasta que cumplas 14 años. O la edad posible en tu país. A fin de que tengas más apoyo, solicitar que uno de tus padres acceda. Para terminar de crear la cuenta de Ana Alejandra, es necesario que uno de tus padres acceda. Entonces, pongamos el teléfono. 2, 24, 7, 3, 36. Pero, ¿por qué más de tantos? 7, 3, 36. Listo. Aquí está el tema de... De unos permisos, aceptar, aceptar. ¿Listo? Ah, listo. Aquí está la contraseña. Era septiembre 7. Voy a ponerla que se vea por qué. Septiembre 7. Listo. ¿Qué pasó? Cuando ingresas la contraseña, confirmas que aceptas el consentimiento parental y que quieres crear una cuenta de Google. A continuación, Google, revisar la información de tu cuenta de Google. Ah, ya. Ya, 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 ya. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, yo no soy la mamá, pero pues en este caso voy a ponerme, porque yo lo que quiero es mostrarles a ustedes cómo es que me abre el correo. Y si ya lo saben, para que lo recuerden, ¿listo? Listo. Entonces, acá damos siguiente. Ana Alejandra. Siguiente. Ahí está la información. Listo. Recibirás un correo electrónico con más información sobre la cuenta nueva de Ana Alejandra, ¿vale? En este caso, como les digo, le abrí una a mi sobrina, porque yo ya tengo tres, dos, perdón. Y pues, la verdad, no necesito otro. Entonces, ahí está cargando. ¿Listo? Así es. Ahora, nos hacían unas preguntas. Miren, entonces, acá nos dan la bienvenida. Welcome. Listo. Entonces, ¿cómo se adjuntan correos? Yo voy aquí, que es para hacer un nuevo correo. Y yo adjunto en este símbolo. Y aquí busco los archivos. Por ejemplo, voy a mandarle una imagen. Entonces, busco imágenes. Voy a mandar, por ejemplo, esta imagen. Le doy abrir. Ya me cargó. Escribo acá el nombre de la persona. En este caso, pues, bueno, supongamos que es Dana. Me lo va a mandar a mí. Y aquí. Y es foto de blusa, por ejemplo. Entonces, ahí se pone qué es lo que uno va a mandar. Y le doy aquí. Send, que es enviar. Así se adjuntan los archivos. Si ustedes necesitan adjuntar más archivos, que es la otra pregunta que nos hacen, hacen lo siguiente. Ponen aquí. ¿Qué es esto? ¿Listo? Entonces, esta, abrir, esperan que cargue. Ya cargó. Ahora, otra vez, cogen otra, abrir, esperan que cargue. Ya cargó. Otra y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que pasa es que me está saliendo en inglés, toca configurar el español y, bueno, se demora un poco más. Y le doy enviar. Ah, verdad. Falta poner la persona. Entonces, ya saben, estoy enviando a mí. Fotos. Y enviar. ¿Listo? Vámonos entonces al libro a responder allá las preguntitas que tenemos. Entonces, dice acá. Bueno, como ya saben que es adjuntar, o bueno, tienen una idea, vamos a completar acá. ¿Qué entiendes por adjuntar? Adjuntar es unir un archivo unir un archivo para enviarlo. Eso es adjuntar. Yo lo uno y lo envío. Investiga cómo a tu correo le puedes adjuntar otro documento. Dando clic en el ícono. De adjuntar. Ahora, a mí se me ve súper grande la letra, pero pues a ustedes obviamente la escribí más pequeña. Esta es la respuesta B. ¿Cómo a tu correo le puedes adjuntar otro documento? Dando clic en el ícono de adjuntar. Y dando clic, y dando clic, y dando clic. ¿Qué capacidad tiene tu correo para enviar documentos adjuntos? Bueno, aquí sí, cada correo varía, así que vamos a hacer una investigación. Rapidita en Internet. Entonces vamos a abrir una ventana en Google y vamos a hacer, pues, la investigación, ¿no? ¿Qué capacidad tiene un correo para adjuntar archivos? Entonces dice aquí. No, aquí no. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo. Por office. Gmail. Ok, dice, lo que pasa es que varía, miren, averigüe cuál es el límite para los mensajes, proveedores, porque hay límite de tamaño. Bueno, miren, aquí dice que, miren, miren que aquí cada uno tiene diferente. Cliente email con su máximo límite de tamaño, Outlook 20 megabytes por archivo. Pero Windows Live 10 gigas, no más de 50 megabytes. Gmail 25 megabytes, Outlook y Hotmail 10 megabytes, Yahoo 25 megabytes, entonces realmente es, varía, ¿sí? Entonces vamos a responder eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué capacidad tiene? Ahora, esta es la respuesta C. ¿Listo? Si quieren, entonces, si no les cabe, van a hacerlo en una hojita y por favor la pegan ahí al lado, en el libro, la grapan. Entonces, ¿qué capacidad tiene que poner en un documento sobre el libro? Cada programa varía en su capacidad. En su capacidad de envío. ¿Listo? Entonces, unos tienen un límite, otros tienen otro límite. Punto 2. ¿Cómo envías una foto a uno de tus contactos? Le escribo el proceso. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y eso entonces, el proceso sería doy clic en hacer un mensaje nuevo, más bien. Vamos a confundir. Un mensaje nuevo. Doy clic en hacer un mensaje nuevo. Escribo la dirección de correo a quien voy a enviar. A quien me voy a enviar. Doy clic en el ícono de adjuntar y selecciono la foto en la ventana que se abre y le doy subir o aceptar. espero que cargue y envío. ¿Listo? Voy a ver si puedo subir esta información por aquí arribita porque ahí casi no se ve. pero esa es la respuesta de la pregunta número acá se ve como un poquito más. Esa es la respuesta de la pregunta número 2. ¿Listo? aquí están las respuestas número A, B y C y vamos a hacer estas actividades. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer de hecho el punto 3 y ustedes hacen las demás en la casa. Perdón, el punto, estos son para la casa. entonces aquí vamos a poner tarea. ¿Listo? Porque bueno, ustedes van a abrir el correo con el permiso de sus papás o si ya lo tienen, bueno, van a hacer estas actividades porque son actividades de práctica. ¿Listo? Entonces van a leer paso por paso lo que deben hacer y por favor van a desarrollar. ¿Listo, niños? En clase de informática es un poco difícil que me manden evidencia pues porque obviamente son actividades que se hacen en el computador y demás salvo algunas clases pero es importante que ustedes sepan. ¿Cuándo me voy a dar cuenta yo que ustedes están haciendo las actividades? Cuando vayamos al colegio y los ponga a hacer práctica porque si la teoría está clara la práctica va a ser un poco más fácil. ¿Listo? Así que por favor hagan las actividades completas, exploren, háganlo. ¿Listo? Obviamente si tienen computador, si no tienen pues es muy difícil pero si tienen aprovechen por favor y practiquen cada una de las actividades. ¿Listo, mis amores? Esta fue la clase informática. Muchas gracias y nos vemos. Chao. La clase informática. La clase informática.